Señoras y señores, con ustedes recibamos al cantautor Reinaldo Robles, el brujo de la pipa. Le voy a pedir un favor, oiga señor cantinero Yo quiero que usted me sirva, yo quiero que usted me sirva Una botella de añejo, pues échame la completica en nombre de la que quiero Porque quiero emborracharme, oiga señor cantinero Y me le dice al artista que toque un cunabichero Para olvidar ese ingrata que se fue en el mes de enero Porque quiero emborracharme, oiga señor cantinero Y me le dice al artista que toque un cunabichero Para olvidar ese ingrata que se fue en el mes de enero Corazón de palo Quiero saludar a los amigos Frank Nadie temprano esperando una canción titulada El Último Viaje El único problema que yo tengo, es que no tengo problemas Tu eres corazón de palo, tu eres corazón de palo Y yo corazón de palo, y yo corazón de acero Y no te voy a buscar, y no te voy a buscar Tendrás que llegar primero Caña que se va la fea, porque he quedado soltero Tu eres corazón de palo, tu eres corazón de palo Y yo corazón de acero Y no te voy a buscar, y no te voy a buscar Tendrás que llegar primero Caña que se va la fea, porque he quedado soltero Yo sé que andas comentando, que yo soy un pobre viejo Pero que importa mujer, la que me deja, la dejo Después que yo como carne, que otro se coma el pellejo Lloré, aún cuando no era... Soy el personaje imaginario en ese momento Pero es una... es algo real, real Le ocurrió a un enamorado de una hermana mía Y yo no había visto un hombre llorando por una mujer Un guayabo Bueno, decimos así entonces Maestro, el carabán del camino La mentalidad de La Crema Al caraván del camino no seas mezquino porque esta noche no cantas ¿Será que te sientes triste porque me has visto llorando con caña blanca? Tengo trillado el camino por donde mismo cruzaba con mi muchacha Mi compañera, mi esposa, tan cariñosa, pero es que me dio la pata Me traicionaba con otro, yo lo conozco de una camioneta blanca Le pido a mi Dios divino, si es un castigo, que no me deje la marca Al caraván del camino, al caraván del camino Hoy la tristeza me mata cuando te escucho cantando Siento un nudo en la garganta, la brisa que va y que viene como que trae su fragancia Esta será mi condena, quiero olvidarme de ella, pero el recuerdo me ataca Yo no sé cuantas botellas me tome por esa ingrata Si un día regresa le grito, que no me piste la casa ¡Vuérgana! Que se vaya con el de la camioneta blanca Que se la lleve Héctor Ávila ¡Hermano, saludo! Que bueno es estar vivo, es peligroso, pero es bueno estar vivo Uno no sabe el día que va a batir la gorra Por eso es que hay que disfrutar la vida mientras uno pueda Al caraván del camino, llora conmigo si sabes lo que me pasa Tengo el corazón partido, adolorido por la traición más ingrata Probé de frente el olvido, cuando me dijo tus besos no me hacen falta No quiero nada contigo, partió y se vino, yo con la cabeza agacha Y me quedé pensativo, matado por dentro, como un nudo en la garganta Así lo quiso el destino, guaita camino, yo no sabía que era falsa Miren lo que hace el dinero al caraván, yo la quiero Aunque murió la bonanza, se me perdió la sonrisa Cualquier ratico me alcanza, si no me mata el guayabo La que se va, no hace falta Al caraván del camino, al caraván del camino Sabrá mi Dios lo que pasa, miren como estoy borracho Me voy con rumbo a la maca Es que si paso por el cuarto, voy a ocurrir una desgracia Gracias Al caraván del camino Canta, canta el caraván Con los suspiros del alba Vengo mojado con llanto Tu trino más me enguallaba Llevo diez noches llorando Llevo diez noches llorando Con un espino en el alma Yo desahogando mi pena Y tú anunciando mañana Qué triste vivir solito Saber que ya no te aman Llora, llora corazón Que un día la pena se acaba Ya nada se puede hacer Viene un nuevo amanecer Solo tengo que olvidarla Ni siquiera plata tengo Pa' comprar otro litro de caña Demasiado se manipico Ya no me queda más nada Tan solo este sentimiento Si no me apuro me acaba Al caraván del camino Tú sabes cuánto he sufrido Lo tanto que yo la amaba Todavía sigo queriéndola Aun cuando me traicionaba Me dejó y se fue con otro No quiero verle la cara La foto de ella y su nombre Se las tiré al río Caura Llora conmigo Al caraván Este es uno de los promocionales De mi nuevo trabajo Que ya lo grabé Si Dios quiere dentro de un mes Debe estar sonando la emisora Llora conmigo Al caraván Que yo voy a llorar Contigo Llora, llora el caraván Pero eso sí hasta mañana Yo voy a llorar contigo Juro que voy a olvidarla La ropa que me dejó Mañana voy a quemarla Con ella quemo el recuerdo De un corazón de cizañas La brisa con su fragancia Voy a gritar Que se vaya Ella que viva su mundo Sabrá Dios que me lo para Mañana duermo en el cuarto Que el perfume Que el perfume del mastranto Se meta por la ventana Que canten los pajaritos Que duermen sobre las ramas Este guayabo maluco Tiene que tirar la toalla Al caraván del camino Soy hombre Pa' lo que salga Casi me quito la vida Sumergido en la bebida Llorando a esa condenada Culpable fue ese señor De familia adinerada Le ofreció lo que no tengo Billete y carroza pava La que se va No hace falta Mañana voy de parranda Muchas gracias El día que llegue mi turno Del último viaje Ojalá que sea un febrero O si no en un mes de mayo Porque han florecido Los lirios blancos malleros La flor de amor en los caños A medio luto creciendo Canta el carraula tabita Llamando los aguaceros Ese día cuando me vaya Mi Dios bendito Quiero encontrar a mi viejo Pero aquí sobre la tierra Al último viaje Que vayan mis compañeros Que lleven flores del campo Arpa, cuatrimaraquero Que si no en un mes de mayo Ojalá que sea un febrero Las flores de caña fístola Son tan bonitas Que impresionan al viajero Su color no lo describo Ustedes tienen que verlo Cuando le pega la brisa Que abajo deja el estero Mayo porque se han vestido Los araguanelles Dándole vista al sendero Que la pamata y el pardillo Sirven como cabresteros Van anunciando con flores Que se aproxime el invierno El último viaje No hay más retorno A María María que te ama mucho María y el otro compañero Que es tu negocio Voy Vieja si me voy primero Haz que se cumpla Lo que en vida estoy pidiendo No dejes que la nostalgia Haga de las suyas Porque no tiene remedio El día del último viaje Cualquier es un pasajero Me cantan este pasaje De añoranzas De guerrero Nada tienes Nada vales Así es la vida Cual toro hacia el matadero Su rumbo El último viaje Pero es distinto Pues lo cambian por dinero Y nosotras aquí valemos Lo que se llama ni medio Esperando que la muerte Nos dé su golpe certero Recen Que hay una esperanza Para los cristianos Cuando van al sueño eterno Para el católico en vida No importa si es blanco o negro Donde el comandante es Cristo Y el ayudante es San Pedro Ese es el último viaje No hay más retorno Te quedas con un letrero Allí descansa pulano Llevándose los aperos La ropa que tenía puesta Y ese cajón de madero Muchas gracias Los quiero mucho